Por favor, manos atrás, les voy a pedir que miren la imagen que va a aparecer en pantalla porque la pregunta dice, ¿cuánto cuesta una pizza así de grande en el barrio de Palermo? A ver, Gianluca, un huevo. Un huevo, un huevo. La sinceridad ante todo, eso nos va a salvar el mundo. ¿En tu casa la dicen? ¿La dicen? Es más, te digo, acá la producción puso un valor. Para mí hay que duplicarlo. Sí, no, no. Está cada vez actualizado el valor. Semana a semana esto. Día a día. Y aparte, pará, la cantidad de musarela que tiene. Esa es la pizza, mira. Esa es una canaliza, sale más cara. Pero mirá la cantidad de musa. Es más, no sé si hasta tiene un poquito de provolone por el doradito. No puede ser, es una realidad esa pizza. Sí. ¿Quién más quiere arriesgar? Linda. Yo. A ver. ¿Cuánto cuesta? 2.500 pesos. 2.500 pesos, Maya. A ver. 3.500. 3.500. Para vos, Gianluca. A ver. Para mí. Ya me dijiste. No, perdón, me dijiste. Lorenzo, ¿para vos cuánto cuesta? Es muy graciosa. Un pitufo. Un pitufo, bueno. Amelie. 1.300 pesos. ¿Cuánto? 1.300 pesos. Ay, ojalá. Ojalá, sí. Está más cerca, Linda, con el 2.600. Sí, claro. Como 2.500 pesos en algunos lugares. Punto para Linda, que es la que estuvo más cerca. Excelente.